Noticias del Táchira Salimos como a las 10, a las 9 y media ¿De dónde viene? De Cogrosa ¿Qué le pide a la Virgen? Le pido la salud y nada, y para el Táchira, la fe para el Táchira Mi nombre es Araceli, vengo del Palmar de la Copé Lo que le pido a la Virgen es que nos des muchas bendiciones para nuestra familia Eso es todo, muchas bendiciones para todos ¿Qué le pareció la organización y el acompañamiento al peregrino desde donde usted viene? Bueno, nosotros venimos desde la Catedral Pero muy bien, muy organizado, todos los puntos muy bien organizados Todo muy bien, gracias a Dios De San Cristóbal, hoy estamos aquí en esta procesión Acompañando a nuestra Virgen, a la Madre de los Andes A nuestra Virgen de la Consolación Agradeciéndole a Dios por todos los favores recibidos Mi nombre es Mariana, vengo de Palmira Viene caminando y fluyó normal, está todo muy bien organizado Y pues venimos como todos los demás peregrinos a dar gracias A dar gracias a Dios A pedir, bueno, por nuestros hijos Para que nos los siga protegiendo Y bueno, porque la fe nos mueve y nos hace venir Te hice Sanabria Vengo de Barracas Parte Alta, municipio Cárdenas Vengo porque siempre todos los años lo hago en esta peregrinación Desde la Catedral Acompañando a todos mis compañeros Y de verdad, lo que deseo es unión, de verdad La seguridad, súper bien Noticias del Táchira